La toma del Instituto Nacional y las propuestas de nueva constitución comienzan a incluir algunos conceptos poco escuchados por los chilenos en general. Ideas que no son del uso cotidiano de las personas. Una de estas es la noción de neurodivergencia. ¿Qué es esto de la neurodivergencia? Se parece, en su construcción, a ese concepto que hace 10 años nadie conocía. Y hoy atraviesa nuestra sociedad y no permite que no se hable de él a todas horas. La neurodivergencia es la nueva forma de llamar a muchas condiciones neurológicas y psiquiátricas que antes eran consideradas patológicas y hoy ya no. Tal y como ha ocurrido también con la sexodisidencia, ambos grupos han sido salvados de las garras de la categorización patológica por la magia del espectro. Un espectro es una variación infinita que transita entre un punto y otro, variación en la cual es imposible establecer puntos claros que no sean enteramente arbitrarios. Un buen ejemplo de esto son los colores. Entre el blanco y el negro existe un espectro de colores y es totalmente imposible delimitar en qué lugar del espectro empieza uno y termina el otro. Toda categorización de colores es, por lo tanto, arbitraria. Todos los colores son un punto entre blanco y negro. Ninguno es enteramente azul, verde, amarillo o rojo. Porque tales son solo categorizaciones arbitrarias del ser humano. Lo mismo ocurre con los sonidos. Los herzios de frecuencia con que vibra el aire son muy amplios, sobre todo si se incluyen además los ultrasonidos, que son aquellos que no son perceptibles por el oído humano. Así, cada nota musical es simplemente un punto en este espectro que ha sido categorizado de manera necesariamente arbitraria por las personas. No hay un re o un mi puro. El sonido simplemente transita de una frecuencia a la otra. ¿Es la salud un espectro? No. Todo lo que estudiamos en medicina moderna no son espectros. Sus parámetros no son arbitrarios. Una persona no transita el espectro de la hipertensión, la hemorragia o la gastritis. Hay un punto de cambio sustancial mediante el cual la persona deja de estar sana y comienza a estar enferma. Para sufrir, por ejemplo, de hipertensión arterial, la presión diastólica debe estar sobre los 86 a los 18 años y sobre los 100 a los 65 años. Ese es un parámetro objetivo. En cada edad hay un límite de la presión arterial que se puede considerar sana y a partir de la cual comenzamos a ser considerados enfermos. No existe, aún, la noción de un espectro de hipertensión en el cual estamos insertos por el solo hecho de tener pulso. Una idea como esa sería absurda. Sin embargo, en la salud mental han hecho precisamente eso. Dejen que se los explique. Hace un par de décadas, un paciente era bipolar porque su litemia determinaba un déficit del mineral del litio que redundaba en una menor aislación de su corteza, lo que resultaba en abruptos y profundos cambios de los estados anímicos pasando de la euforia maníaca a la depresión suicida. Hoy, la bipolaridad, también conocido como trastorno maníaco depresivo, es un espectro. Cualquiera que haya estado muy feliz o muy triste está dentro del espectro. Y es de alguna manera bipolar, aun y cuando no se haya realizado litemia alguna para comprobar las causas fisiológicas de la patología. El destacado psiquiatra Sergio Peña y Lillo reclamó insistentemente en varias publicaciones en revistas científicas de la disciplina, afirmando que se estaba diagnosticando como bipolares a personas con diversos tipos de distemias psicoepilépticas e incluso muchas personas totalmente sanas por el simple hecho de haberse convertido en espectro y diagnóstico de moda en la década del 2000. Algo similar ocurre con el autismo. Hace varias décadas, un autista era una persona con ciertos problemas en el lóbulo frontal que le impedían realizar complejas abstracciones, lo cual les impedía comunicarse con las demás personas y los llevaba a crear su propio mundo interno. Es el problema de los universales. En filosofía, una de las cosas que más se han discutido desde hace miles de años corresponde a cómo dos cosas que no son la misma llevan el mismo nombre. Cómo dos mesas distintas se denominan ambas mesas y por qué. Estas abstracciones universales son incomprensibles para el lóbulo frontal del autista. Y es eso lo que causa su condición de aislamiento. Hoy, el autismo es un espectro, lo que implica que todas aquellas personas que alguna vez han tenido problemas para socializar o una actitud introvertida están en el espectro autista, el cual ya no es considerado una patología sino una neurodivergencia o neurodiversidad. El problema con la noción espectral en relación con los padecimientos como la esquizofrenia, la bipolaridad o el autismo es que genera un exceso de diagnósticos muy conveniente para psiquiatras, neurólogos y farmacéuticas, pero muy poco conveniente para la psicología de los jóvenes o infantes. En lugar de corregir las conductas inapropiadas, hoy se estila el diagnóstico de alguna condición espectral y la medicación que le acompaña. Los jóvenes que no saludan, no agradecen, no piden permiso, no cuidan sus actitudes frente a los demás, ni se despiden, ya no son maleducados. En el fondo de todo esto está la idea central de amar a las personas tal y como son. Pero eso no es amor. El amor es una fuerza que transforma, cambia lo que hay. Dios ha creado este mundo desde su condición de absoluto por amor y por su amor este mundo material está en constante cambio y devenir. No debemos amar a nuestros hijos tal como son, debemos amarlos de tal manera que se transformen en aquello digno de nuestro amor, así como nosotros fuimos transformados por el amor de nuestros progenitores y de eso se trata la crianza. Hoy, sin crianza ni amor transformador, se presenta una variable opuesta, que es el falso amor que acomoda la realidad a las personas y no a las personas a la realidad. Se cree que debemos cambiar las leyes, las estructuras y la organización e incluso nuestra noción de lo concreto y lo material para acomodar a quienes no están cómodos. Ya no se cambia al hombre en virtud del bien común y superior, sino que se pervierte el bien común y superior para adaptarlo a las personas. Todo esto deriva de la perversión de la idea de verdad. Desde santo Tomás de Aquino sabemos que la verdad corresponde al adecuatio rei et intellectum, es decir que las cosas, rei, y el contenido de nuestra mente, intellectum, son adecuados entre sí. A partir de la filosofía moderna, con Kant y Descartes a la cabeza, el materialismo, el idealismo, el racionalismo y el empirismo radical niegan esta idea de verdad colocando la verdad solo en una de las dos partes. Para los empiristas y materialistas, la verdad está solo en las cosas, en el rey. Y para los idealistas y racionalistas, la verdad está solo en la mente, en el intelectum. Es así como el ser humano comienza a presentarse como un auténtico Lucifer. Lucifer, antes del tiempo, lidera una rebelión contra Dios al negarse a postrarse ante Jesús. ¿Qué es Lucifer? Un ángel. Y los ángeles son seres de inmensa inteligencia. ¿Qué es Jesús? Según sus propias palabras, él es la verdad. Así, en este antiguo relato, nos encontramos con el origen de todo mal, que ocurre cuando la inteligencia se revela contra la verdad. La espectralización de patologías psiquiátricas y neurológicas para transformarlas en meras neurodivergencias o neurodiversidad arrastran tras de sí unas mentes incapaces de adecuarse a las cosas y por consiguiente un mundo de egoísmo individualista y egocéntrico que, escudado en sus propios espectros, se niega a corregirse a sí mismo y adecuarse a la verdad. Un mundo que sigue los pasos de Lucifer y que acabará como él, atrapado en el fuego del infierno. El infierno de la mentira, el infierno del error y todo el caos que de eso se sigue.